reinas de belleza que se quitaron la vida por sufrir depresión. Para estas reinas de belleza la depresión fue más grande que todo el éxito que tuvieron y tristemente tomaron la decisión más fácil y no encontraron otra salida. Muchas veces la depresión se apodera de cualquier persona sin importar la belleza. Leslie Andrade. La fuerte depresión que la ex reina de belleza ecuatoriana enfrentaba era tan grande que nunca se hizo notar o más bien nunca nadie sospechó que una mujer tan bonita en todos los sentidos tendría tanta depresión o tristeza en su corazón. La ecuatoriana días antes de su suicidio publicó una foto de ella en negro y blanco hablando sobre el suicidio por lo que jamás pensábamos que hablaba a futuro del destino de su vida. Qué triste que la famosa estaba tan sola como para que no entraran en alerta con este pot. Sin embargo, Leslie llevaba mucho tiempo sin vivir con su familia, la misma que la abandonó. La encontraron sin vida en su apartamento en febrero del 2020. A veces las personas necesitan más ayuda de la que piden. Jess Lee Kreese. La ex Miss Usa se quedó la vida en el 2022 cuando tomó la decisión de saltarse de un edificio en Manhattan. Al parecer la vida de Jess Lee no era tan brillante como todos pensábamos, pues era una defensora de presos y amante de la moda. Pero su vida en la soledad estaba llena de oscuridad y mucha depresión. Misma depresión que la llevó a quitarse la vida y dejar a toda su familia, amigos y fans destrozados. Lina Marulanda. Tras sufrir una fuerte e intensa depresión, la famosa colombiana tomó una decisión inesperada porque su vida no estaba siendo de color rosa, pues su negocio de joyas no estaba funcionando tan bien. Su ex esposo, Carlos Oñate, le pidió el divorcio después de cuatro meses de casados. Aparte tenía una depresión muy fuerte que no podía controlar. El 22 de abril del 2010, la famosa saltó del sexto piso y su luz se apagó para siempre. Estaba rodeada de muchas personas, pero a la final tan sola. Malle Brandt. El bullying de la prensa y el machismo de la época hizo que la Miss Venezuela se congelara de tantos problemas que la llevaron a tomar la peor decisión de su vida. Los últimos años de Malle fueron un completo caos, pues su esposo se encargó de controlar su vida como un títere. Y la prensa la llenó de muchas críticas. A veces no somos tan fuertes como pensábamos y este fue el caso de Malle Brandt. Sus problemas psicológicos, depresión y bullying fue más fuerte que su vida. El 2 de octubre del 1982, la venezolana de ojos verdes se disparó en la cabeza y fuimos testigos del daño que toda su vida llevaba. Fabiane Nicloti. Después de una dura batalla contra la depresión, la Miss Brasil no aguantó la presión y la tristeza que sentía. Después de muchos días incomunicada, fue encontrada sin vida el 28 de junio del 2016 en su apartamento por su hermano. Según los médicos, no hubo violencia forzada. Fátimi Dávila. La Miss Uruguay durante muchos años sus sueños estuvieron en las manos de una red de trata de blanca, que le quitaron las esperanzas de seguir viviendo y saliendo adelante. La reina de belleza fue hallada sin vida en un hotel que era utilizado para la prostitución en Ciudad de México el 2 de mayo del 2019. Tristemente, la modelo vivió la peor pesadilla de cualquier mujer. Sophie Grado. Miss Bretaña se encontraba alcanzando la fama desde su participación en Miss Universe y aunque se sigue investigando sobre su muerte, se afirma que fue por mucha depresión y problemas con la farándula, pues fue la primera mujer bisexual en el reality Love's Islam y fue duramente criticada. El 20 de junio del 2018 fue hallada sin vida, pero su sonrisa será recordada para siempre. Amber Lee Fries. La Miss Nueva Zelanda sufrió desde muy pequeña de bullying, pues nadie creía en ella y siempre fue rechazada. Gracias a su participación en Miss Universe, fue una de las más positivas y mejores concursantes. Sin embargo, esto no fue remedio para su depresión y llegó a pensar muchas veces que la vida no tenía sentido. Por tal motivo, el 18 de mayo del 2020 fue encontrada sin vida en su apartamento. Las vidas de las reinas de belleza suelen estar llenas de lujos, halagos por parte de los medios y éxito garantizado desde el momento en que representan a su país en certámenes como el Miss Universo, pero la depresión que llevaban no se compara con nada de estos lujos. Seamos empáticos con todos porque no conocemos las luchas internas. ¿Y ustedes conocieron a estas reinas de belleza? Soy Luisa Domínguez y te veo en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.